Tu cuerpo se agita, el corazón late más rápido, los pupilas se dilatan. Son los 13 días de Halloween en Disney Channel. Cuidado. 13 inquietantes días con escarofríos en serie. Me pones nervioso. ¡Me encanta! Episodios que te pondrán los pelos de punta. Me estoy asustando. Y el cine con más embrujo. 13 días de Halloween a partir del sábado como parte de Monstubre. Venid a jugar con nosotras. ¡Suscríbete al canal!